Hey que hay mi gente chocolatosa, mi nombre es WonkaMotion y estamos de vuelta por acá después de 6 meses de inactividad con un nuevo video en donde les daré unos sencillos pero muy servibles consejos para desbloquear el auto armadillo de Gears of War y el hack sticker de Halo en el juego de Rocket League. Mientras yo voy a estar por acá ladrándoles un poco, de fondo estarán viendo todo sobre lo que les voy a explicar a continuación. Vamos a empezar con el armadillo, que en teoría es el más complicado entre comillas para desbloquear, lo que debemos hacer es ganar el campeonato del modo temporada, el cual es un modo de juego en el cual debes enfrentarte a cada uno de los equipos existentes en el juego para poder clasificar a cuartos de final, para así ir avanzando hasta llegar a la final y pues sencillamente ganarla. Estos son objetivos muy muy fáciles de hacer, lo único que puedo aconsejarles es poner en el nivel de dificultad novato, ya que yo lo jugué en profesional y tuve que repetir 3 temporadas, no sé si se deba a mi nivel de tronqueza extremo o en verdad sea buena la máquina. Lo configuran con 9 semanas y 4 equipos porque es la manera más rápida de terminarlo. Posteriormente está la creación de tu equipo, eliges el logo, el nombre y los integrantes que lo conformarán, como estarán notando son 9 los partidos que tendrán que jugar para lograr posicionarse entre los primeros 4 lugares, ya que lo hayan logrado jugarán 2 rondas eliminatorias y si consiguen ganar el armadillo se les desbloqueará inmediatamente. Ahora que ya tenemos desbloqueado el auto de Gears of War, tenemos que asegurarnos de que ya tengamos absolutamente todos los carros a excepción del de Halo obviamente, que es el que desbloquearemos ahora. Para poderlo hacer, tenemos que jugar mínimo un partido con cada uno de los autos y por obvias razones, la manera más sencilla es jugar en partidas de exhibición. En tamaño del equipo le van a poner 1 vs 1, en dificultad de robots sin robots y en ajustes de mutator, o como rayos se diga, lo van a configurar como lo vieron anteriormente en pantalla. Ya que esté todo listo, vamos a comenzar con lo bueno, lo único que debemos estar haciendo es el aparecer, avanzar, anotar el gol y rápidamente irnos al menú principal para cambiar por otro auto que no hayamos usado, y volver a repetir toda esta secuencia. Por obvias razones, la configuración de la partida seguirá siendo la misma, así que no tendrás que detener a configurar todo de nuevo. De esta manera, en unos 4 minutos tendrás ya listo tu hack sticker en el menú principal, listo para usarse. Como consejo secundario, esta última manera de la partida de exhibición es la más sencilla para desbloquear todos los objetos de personalización para tus autos, debido a que te dan uno al término de cada partido, así desbloqueas todo de forma rápida y sin hacer mucho esfuerzo que digamos. Pero bueno gente, después de estos pequeños consejos yo me despido, espero que les haya gustado el video, déjenme aquí en los comentarios si les gustaría que hiciera una serie de top 5 semanalmente, de los mejores goles o salvadas aquí en Rocket League, en el que ustedes, así como yo también, porque de repente me saco acá unas jugadas bien locochonas, pues podamos participar y contribuir juntos al canal. Intentaré traerles videos lo más seguido posible, se los prometo. Y antes de irme, quiero aprovechar el momento para mandarle un saludo con todo mi cariño a mi novia Belinda, que siempre está apoyándome en cada video que yo subo. Y bueno gente, ahora sí, espero les haya gustado, compartan con sus amigos para que sepan cómo desbloquear estos autos si no lo sabían, dejen su like, comenten de nuevo, y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.